Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Hola, ¿qué tal? Soy José Javier Abella y te invito a que te unas a este voluntariado remoto realizando y participando en esta cadena de ejercicios y actividades desde tu casa en estas vacaciones. ¿Ya sabes cómo realizar un saque de banda? Acá te digo cómo hacerle para hacerlo de la forma correcta. Bueno, los pasos que tienes que seguir para realizar un buen saque de banda nunca tienes que pasar la línea de banda, siempre tienes que tener tus pies a la altura de tus hombros para tener mayor estabilidad. El varón tiene que estar atrás de tu cabeza y tiene que salir en la parte de enfrente. Les pongo un ejemplo. Gracias y espero que les haya gustado.